Estamos haciendo un taller de Navidad y hemos hecho unos polvolones de avellana y una milhoja de pollo teriyaki. El objetivo no es que aprendan a hacer este plato, el objetivo es que aprendan a cortar, a rallar, a utilizar el fuego, a combinar las verduras y las frutas en un plato, a cocinar un postre, a que en definitiva a que les guste meterse en la cocina, no que la madre le haga la comida, sino ellos, cocinar. Se tiene que quitar el miedo tanto al fuego como al cuchillo, como a cocinar, como a inventarse los platos y ser creativos. Yo intento transmitirle mi pasión por la cocina para que ellos la sientan y cocinen en casa. Pues estamos aprendiendo a cocinar con ingredientes típicos de la casa, que vos tenés en cualquier momento. Cortar el pollo, cocinar algunas cosas y poner los ingredientes, más o menos. Yo es que en mi casa cocino, pero cocino cosas sobre todo dulces, no me gusta mucho lo que es salado y eso. Mi padre es el que más suele cocinar y mi madre a veces, pero no le gusta mucho, entonces pues mi padre me enseña a cocinar. Sí, me gusta un montón de cocinar, de hecho estoy estudiando un curso de cocina, mirando por páginas y al final encontró a mi amiga el curso de cocina, nos apuntamos, estuvimos en lista de espera y al final nos cogieron. ¡Gracias por ver la Athleticidad! ¡Gracias por ver laesc хотillüz!